En este mundo frío, mi vida lo prohibido Caminando lo mío, soy despedida y ando venacido Por día no me quiere ver vivo, incluido lo que es mío Ya saben los de cuánto pozo, defiendo el mercado Que avance de eso lo he intentado, y nunca lo he logrado Tu mar me he ganado, sigo firme y no me arranco A mi maldito, soy tan corresado, y los reyes tapados No piensas que estos juegos van, no lesiones de fuego Y no siguen pasando navegando, tránsito paseando Y navegando un letrán en el casino coronado La forma casi pensado, y sigo generando Por esto es mi camino, es para la cena y con este límite Tengo casas en la esquina, escándome la pina Y la televisión lista, por si quieren ver la chiva Ando pelando en mi vista, sé que voy pa' arriba La luz a la raza que se vuelve a trazar Y la televisión lista, por si quieren ver la chiva Un día me traccionaron, y mortas me robaron Pero yo de casarlos con la madre que se pelaron Ya le he dicho a tu gente, que no en este corriente, que nada más perdida vale más que tu propia vida, de la noche estando al centro, cuidando el terreno, con mi radio colgado y mi gallito bien portado, y una dama me aliviaba, y siempre me acompaña, mi amiga María Cualizá, que me dio la ganancia, pero cambiando el tema, tengo muchos problemas. Pero hasta la media no es problema, tengo ninguna manera de mantenerme en la quema, conozco las baterías, caigo en la nueva escuela, y los dedos me siente la tierra, mis ojos no es exclusivo, hago puro brillo, revisto preferido, de donde se importa el motivo, vengo por mis amistades, y mis amigos reales, con esta melodía, si no es inapidado, Para no ser tan corriente Corrido, enseñador de monedas Por mi destaque, a la clave Corrido, enseñador de monedas ¡Gracias! ¡Gracias!